Bueno, la intención es castigar la preincidencia y que se eleve a delito grave. Pero licenciada, ¿no cree que sea mejor tratar de hablar con los jueces o hacer una limpia con los jueces? Porque tal parece que hay policías buenos que tienen a los delincuentes para los tres días estos salen. Yo creo que la tarea de seguridad no es una tarea que se pueda resolver solo con una vertiente. Yo creo que hay que hacer muchas acciones. Hay que depurar los cuerpos policíacos, hay que tener programas de prevención también en el municipio, hay que tener terapias ocupacionales para los jóvenes, hay que darles oportunidad de trabajo a las familias, hay que buscar medios para que las familias más necesitadas puedan tener lo más básico e indispensable. Hay que ver y analizar en el tema de la procuración de justicia si hubiera algún error que sea perfectible. El gobernador ha demostrado durante todo su gobierno que ha buscado precisamente perfeccionar los temas de procuración de justicia a través del procurador. Entonces, bueno, creo que esta es una más de las cosas que se tienen que hacer para poder lograr un éxito y una disminución de los temas de inseguridad que se dan tanto en nuestro municipio como en el Estado y en la Federación. ¿Pero si estás de acuerdo que están fallando las leyes? Bueno, con esta iniciativa lo que se pretende hacer con los municipios y con los demás municipios es que presentemos una iniciativa en conjunto, los municipios, las entidades del Estado y todos los funcionarios precisamente para lograr que sea una iniciativa que dé beneficio a los ciudadanos.